Se llena mi corazón de orgullo por mi envigado, por mi envigado. Juntos cantamos, una ciudad que trabaja por lo social. La gente unida que suma, que suma. Juntos sumamos, por envigado. Siempre unidos, es que juntos avanzamos. Hola, bienvenidos a Juntos Sumamos por Envigado. Iniciamos entonces una nueva versión, si así lo podemos llamar, de este programa de la Administración Municipal de Envigado, en cabeza del alcalde Braulio Espinosa Márquez, quien trabaja a diario con sus gabinetes, con su equipo de trabajo, colaboradores, funcionarios y demás, para cumplir con el plan de desarrollo. Ya estamos terminando gobierno y por tal razón, pues el alcalde Braulio Espinosa Márquez viene entregando una serie de obras no porque esté terminando gobierno, sino porque todos los tres años y medio lo ha hecho. Y ya al finalizar, pues se le debe entregar a la comunidad la rendición de cuentas, el balance final y lo que es ese cumplimiento del plan de desarrollo, a lo que él se comprometió desde su campaña y desde que inició su gobierno de Juntos Sumamos por Envigado. Vamos a hacer una nueva versión, como les venía contando, de lo que será Juntos Sumamos por Envigado, televisión a través de Tele Envigado y radio a través de Magna Estéreo 97.6, así nos pueden sintonizar. Los miércoles a las 10 de la mañana nos pueden escuchar entonces por Magna y los miércoles a las 6 de la tarde nos pueden sintonizar por Tele Envigado. Sean todos ustedes bienvenidos, mi nombre es Luisa Fernanda Restrepo y estaré entonces en la dirección y en la presentación de estos espacios informativos. Bienvenidos a la cuarta temporada del programa Juntos Sumamos por Envigado. Aquí les contaremos la gestión de la administración municipal en cabeza del alcalde Braulio Espinosa Márquez y su gabinete. Juntos Sumamos por Envigado. Y a través de estos espacios informativos les vamos a contar qué viene haciendo la administración municipal, reiteramos en cabeza del alcalde Braulio Espinosa Márquez y en cada una de las dependencias quienes vienen trabajando a diario para entregarle a la comunidad bienestar, para entregar obras, para entregar educación, salud y todo lo que tiene que ver con precisamente de hacer para hacer de Envigado un gran vividero. La ciudad señorial, como le llamamos cariñosamente, y aquí les vamos a estar contando todos los miércoles qué vamos a hacer y qué está haciendo precisamente la administración municipal. Les vamos a contar cuáles son nuestras redes sociales institucionales y las redes sociales del alcalde y veamos qué fue lo que publicó el alcalde en las últimas horas. Recuerda visitar las redes sociales de nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez. En Instagram, Twitter y Facebook lo encuentras como arroba Braulio E. Márquez. El alcalde a través de su cuenta de Twitter, arroba Braulio E. Márquez, ha publicado lo siguiente. Tránsito de Bogotá, reducción en matrículas iniciales 29.9%, Funza menos 50.4%, Envigado un aumento del 12.2%, Medellín menos 32.5%. Seguimos con el único tránsito 100% público en toda el área metropolitana, sin entregarle los recursos públicos a los privados. También ha publicado el alcalde Braulio Espinosa Márquez en su red social. Durante nuestro gobierno hemos entregado diferentes espacios para deportes alternativos. Uno de ellos es el Street Workout en el Polideportivo Sur. Muchos niños y jóvenes se han apropiado de este espacio. Un lugar para las prácticas deportivas y el sano esparcimiento. También ha dicho el alcalde, avanza la construcción del Parque Acuático de Envigado. Además de ser un lugar muy significativo y hacer parte de los recuerdos de muchos envigadeños, este parque tiene algo muy especial y es que fue soñado, diseñado y es construido con las ideas de nuestros niños y niñas. Fueron las últimas publicaciones que hizo el alcalde Braulio Espinosa Márquez. Recuerde, usted lo quiere seguir a través de su cuenta de Twitter, lo puede hacer, lo puede buscar arroba Braulio E. Márquez. Llega la nota positiva de la semana en Juntos Sumamos por Envigado. Y la nota positiva para esta semana en la ciudad señorial es precisamente la inauguración de la institución educativa normal superior de Envigado. Vamos a escuchar entonces en un primer momento al alcalde Braulio Espinosa Márquez, en un segundo momento a la gerente de FIE, Adriana González, y en un tercer momento al director del área metropolitana del Valle de Aburrá, el señor Juan David Palacio. Ellos tuvieron mucho que ver en este sueño que hoy se materializa en el campo educativo para todos los envigadeños. Pues son los estudiantes los que se van a ver más beneficiados, pero con las obras todos los envigadeños nos vemos beneficiados. Vamos a mirar la siguiente nota. La nueva institución educativa normal superior de Envigado es una realidad. Este renovado espacio dotado con mobiliario completamente nuevo recibirá a más de 2.500 estudiantes. Bueno, ya estamos muy contentos los envigadeños. Hay un motivo de felicidad y es que podemos entregar en este periodo de gobierno el tercer megacolegio. Pero adicional, este megacolegio que es la normal superior, es el colegio más grande que se estaba construyendo en todo el área metropolitana, colegio público, y el segundo de todo el país. Ya entregamos tres de estos colegios que eran tan importantes aquí para el municipio de Envigado. Nos queda solamente el salado, que era una apuesta nueva en la administración del señor alcalde. Es un espacio donde nos motiva a seguir avanzando para construir sociedad, para seguir avanzando en el entorno académico para el municipio de Envigado y también para el territorio metropolitano. En Envigado seguimos sumando a la infraestructura educativa del municipio. Juntos sumamos por Envigado. El personaje de la semana ya está con nosotros en Juntos sumamos por Envigado. Y nuestro invitado de la semana es el secretario de movilidad del municipio de Envigado, Juan José Orozco. Con él hablaremos sobre la feria automotriz que se llevará a cabo en la ciudad señorial y otros temas que son importantes para nuestro municipio. Ejemplo, la rotación del pico y placa, cómo debemos cambiar, cómo cambian las fechas. Tenemos que estar muy pendientes de lo que pueda suceder entonces durante este mes con el cambio y la rotación del pico y placa. Con él hablaremos de estos temas y más. El personaje de la semana ya está con nosotros en Juntos sumamos por Envigado. Él es el secretario de movilidad del municipio de Envigado, Juan José Orozco, y ya está aquí con nosotros en las instalaciones de Tele Envigado y en las instalaciones de Magna. Vea que cómo hacen para estar en dos lugares. Sí, secretario, estamos ya en dos lugares. Es una alianza que estamos haciendo con los dos medios de comunicación, con nuestro programa institucional Juntos sumamos por Envigado. Secretario, bienvenido. Muy buenas tardes, Luisa, y a todos pues obviamente que me colaboraron con esta invitación tan importante para que habláramos de temas tan importantes como la movilidad de nuestra ciudad. Temas importantes en movilidad. Vamos a hablar de rotación de pico y placa, vamos a hablar de feria automotriz, y vamos a hablar del gran logro que ha publicado y que ya lo dijimos en nuestras redes sociales y las redes sociales del alcalde, pues el logro que se obtuvo precisamente con el tema de matrículas. Empecemos por ese tema, secretario. ¿Cuál fue el logro que Envigado está en tercer lugar? ¿Cómo fue? Claro, después de la reactivación económica, pues hemos estado muy atentos con la parte comercial de la Secretaría de Movilidad de Envigado. La Secretaría de Movilidad del área metropolitana, que el 100% aún sigue siendo pública, es decir, no estamos concesionados. Eso pues obviamente nos pone unos retos importantes porque es competir con privados. Y logramos al mes de junio, es decir, con cifras que salieron ayer en El Colombiano, precisamente que nos pudiéramos poner en el ranking, en el tercer lugar de matrículas iniciales en el país. Estamos diciendo que estamos por encima de Medellín, Cali, Barranquilla, ciudades capitales, donde logramos mostrar un indicador que es muy alentador para la ciudad, ahora que estamos hablando de la reactivación económica, y es precisamente que mientras Bogotá, pues que fue el primero, pero estamos hablando de una capital del país con muchos millones de habitantes, Funza, que también hace parte de ese mismo sector, y nosotros estamos en el tercer lugar. Pero mientras ellos estuvieron en un descenso importante con respecto al año pasado, nosotros sí fuimos los únicos que subimos al 12.2%. Eso que demuestra que hemos generado confianza en los concesionarios y en los ciudadanos que piden la placa del carro que sea del municipio de Envigado, porque pues realmente saben que de la parte comercial le genera una tranquilidad, y eso va de la mano de las transformaciones que hemos tenido, lo que hablamos con el señor alcalde, de toda esa transformación que tiene que ver con la digitalización de todos los archivos que nos generan ser más ágiles y más oportunos. Entonces, estamos desde la Secretaría de Movilidad muy contentos, porque nuevamente retomamos el rumbo, y yo creo que es una marca que no es de ahora, es una marca que se ha construido durante muchísimos años, la marca que va en la placa de los vehículos durante muchísimos años, la gente le ha gustado que sea Envigado, pero ahora con el informe del mes de junio yo creo que es muy alentador, entendiendo que bajaron casi el 30% obviamente la compra de vehículos. Por pandemia. No, ahora, para este mes vendieron el 30% menos los concesionarios, y sin embargo nosotros matriculamos el 12.2% más. ¿Por el aumento de los valores, secretario? Muchas cosas, ustedes saben que hay una cosa que se llama seguridad jurídica, la gente no sabe ahora de las reformas que se vienen por parte del gobierno nacional, aparte pues el tema de los intereses en el tema de los créditos, eso pues hace que la gente está como todavía pensando si comprar o no vehículo. Lo importante es que, como te digo, en esta alianza comercial que tenemos con los concesionarios, hemos visto que hemos generado pues confianza, y que por eso hoy tenemos ese incremento que es tan ganador, y eso se va a ver obviamente en los ingresos de nuestro municipio, vuelvo y le repito, es 100% público, cada peso que entra al tránsito es un peso que se invierte en nuestra ciudad de Envigado. Y eso fue lo que dijo el alcalde Braulio Espinosa en la red social, seguimos con el único tránsito 100% público en toda el área metropolitana, sin entregarle los recursos públicos a los privados, y bueno, esto es una buena noticia para la Secretaría de Movilidad y para el municipio de Envigado como tal en materia de movilidad. Hablemos, secretario, de la feria automotriz, esta feria se hace anual, y pues llegó el momento de que sea 2023. Claro, el año pasado pues iniciamos, hicimos la primera feria automotriz, con un éxito arrollador para los concesionarios, como te decía ahora nosotros necesitamos que esos aliados comerciales, que son los concesionarios, pues se sientan bien atendidos, y eso va de la mano de muchas cosas, la reactivación económica por ejemplo, y este año pues invitamos a esos concesionarios y a las personas que pues viven de ese tema de la movilidad, para que hiciéramos una oferta institucional importante acá en el parque, va a ser ahora el próximo jueves, perdón, el próximo viernes y sábado, donde vamos a tener la posibilidad de tener todas las marcas de vehículos, todos los concesionarios, vehículos híbridos, eléctricos, van a haber también bicicletas eléctricas, o sea, una gama amplia para que los ciudadanos puedan, también usados, porque vamos a tener un invitado especial para nosotros, que es Renting Banco Colombia, que es un modelo hoy comercial diferente, que también va a tener ese tema de usados, o sea, que es una oferta importante para la ciudadanía, no solo de Envigado, sino de todo el área metropolitana, vengan y nos acompañen, y claro, que cuando se vayan, se vayan con su matrícula y con su vehículo, con la placa del municipio de Envigado. Invitación entonces para propios, pero también para visitantes, quienes quieran venir, es una feria totalmente gratuita, abierta al público. Claro, es una feria abierta al público, es totalmente gratis, pero aparte de que puedes venir a comprar un vehículo, también tienes la posibilidad de acudir al tránsito municipal, porque vamos a tener toda la oferta institucional. También van a ver ahí cómo te explican y te pueden conseguir la cita para poder sacar tu licencia, porque acuérdese que todavía faltan casi 3.800.000 personas por poder tener su licencia totalmente refrendada, que no lo habían hecho, y que nosotros pues estamos ofreciendo todo ese tema, ese fin de semana. Secretario, otro de los temas importantes para este mes de julio, precisamente, es la rotación del pico y placa. Primero, quiero preguntar, ¿cómo se manejan los envigadeños en cuanto a esas medidas, en cuanto a la prohibición de la circulación en días de pico y placa? Bueno, de acuerdo a nuestras estadísticas y a los informes que nos pasan nuestros agentes de tránsito, porque ustedes saben que nosotros hoy no tenemos fotodetecciones, sino que es lo que nosotros hacemos en vía pública. Hemos visto que el envigadeño pues acude a la norma, es decir, no la transgrede, es juicioso y eso hace que tengamos una movilidad o que al menos ese tema del pico y placa nos sirva en los días y se vuelva una medida efectiva. Realmente, el deber ser es que ojalá nunca existiera una fotodetección o los municipios que la tienen o nosotros un comparendo por nuestros agentes, porque hay que entender que si todos queremos tener una muy buena movilidad, todos tenemos que cumplir con la obligación que tenemos para con la ciudadanía y es precisamente que cuando me corresponda a mí, deje el vehículo en casa. Entonces, los envigadeños utilizan otros medios alternativos como la bicicleta, como caminar, como el transporte público para evitar este exceso de multas, si así lo podemos llamar. Claro, la idea precisamente del pico y placa es buscar la manera que la gente también pueda tener esos medios alternativos, sobre todo el transporte público, tanto colectivo como individual, es decir, los buses o los taxis, pero también que pueda acceder al tema de la bicicleta o caminar. Dentro de toda la información que nos ha pasado, pues obviamente el área metropolitana, con respecto a los envigadeños, caminamos mucho al interior de nuestra ciudad, eso hace que no utilicemos mucho vehículos cuando tenemos nuestros traslados al interior de la ciudad. Pero de igual manera, pues la idea es que cuando salgamos o tengamos unos traslados un poco más amplios, pues tengamos la posibilidad de acceder al servicio público, tanto colectivo como individual. ¿Cuándo es esa rotación, secretario del pico y placa? ¿Cuándo inicia? ¿Cuáles son los días pedagógicos? ¿Cuándo inician las multas? El 17 de julio inicia, es la primera semana, la primera semana es pedagógica. La idea es que ojalá vuelva y te repito, que la gente entienda que no voy a pagar, bueno, la primera semana voy a sacar el vehículo porque es pedagógico y no tengo que pagar. No, la idea es que la gente entienda desde hoy, que tenga conciencia y que nos ayude a construir ciudad. Si todos cumplimos con las normas, vamos a tener una ciudad ordenada, una ciudad donde nos podamos mover con tranquilidad y sobre todo con seguridad, porque la idea también, entre menos vehículos tengamos en las vías, pues vamos a tener la posibilidad de tener una seguridad vial mucho más afianzada en ciudad. Secretario, se está acabando este gobierno, ¿cumplió movilidad con el 100% del plan de desarrollo? Sí, claro. Ahora nos quedan solamente, estamos haciendo unos ajustes con los temas de los paraderos de buses, pero yo creo que los indicadores han sido muy positivos, pues tan positivos es que ustedes lo saben, que el año pasado ganamos a nivel nacional como el municipio, que las mejores prácticas de seguridad vial, es un premio que nos lo dio la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el gobierno nacional, donde le ganamos a Bogotá, a la gobernación de Antioquia, a todas las ciudades capitales, o sea que en esa parte de seguridad vial hemos hecho un muy buen trabajo. Y en todas las otras temas, yo creo que hemos afianzado desde la parte comercial, pues como con los indicadores que salieron esta misma semana, pero creo que hemos cumplido y creo que cuando tengamos también lo que se inició, que es la nueva sede, que también se puso la piedra la semana pasada, donde vamos a tener toda la secretaría en un mismo sitio, yo creo que vamos a seguir trabajando y yo creo que las metas de Envigado siempre son muy altas, todos los que estamos trabajando, que trabajamos en el sector público y trabajamos en nuestro municipio, amamos nuestro municipio y queremos poner nuestro granito de arena para que todos los días tengamos una mejor ciudad. Él es el secretario de Movilidad Juan José Orozco en la ciudad señorial, contándonos la rotación del Pico y Placa, la feria automotriz y ese gran logro, el tránsito del municipio de Envigado sigue 100% pública y pues obviamente esto nos da buenas noticias en materia de movilidad. Secretario, ¿se nos queda algo por decir? No, es precisamente dos temas que son fundamentales para el tema de la seguridad vial y es que las personas, por favor, los que tienen ya sus licencias de conducir vencidas, que acudan y hagan el trámite para que se eviten sus sanciones y sus multas, pero adicional, es porque es un compromiso con ustedes mismos y con su familia, hay que cumplir con la normatividad vigente, eso es lo primero que queremos decir. Y lo segundo es que las personas cumplan con todas las normas que hagan que sus vehículos, realmente lo del mantenimiento, para que no tengamos problemas en vía pública, para que no tengamos accidentalidad, porque cuando salimos de nuestras casas, pues nos están esperando después el regreso, entonces que no tengamos accidentalidades y que no tengamos fatalidades en vía pública. Secretario, muchísimas gracias y un feliz día. Juan José Orozco, Secretario de Movilidad. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los envigaños. Y aquí les contamos las notas más importantes de lo que fue la gestión durante esta semana en la ciudad señorial. La entrega de la Casa de la Juventud en el municipio de Envigado fue una de las obras, de las iniciativas que adelantó el alcalde Braulio Espinosa Márquez, acompañada obviamente de sus secretarios de despacho. Aquí les contamos ampliamente de esta nota. Envigado ahora tiene Casa de la Juventud. El alcalde Braulio Espinosa Márquez recibió junto a la Juventud Envigadeña un espacio de más de 900 metros cuadrados para que los y las jóvenes de nuestro municipio tengan un lugar de participación y reunión. Empezamos a hacer las adecuaciones de lo que será la Casa de la Juventud, la Casa de todos los jóvenes de Envigado con oferta institucional para ellos que se abre con puertas enormes y con todo el corazón de la administración a partir de la primera semana de octubre de este año. Encontrar hoy esta casa que pronto va a ser nuestra, que pronto llenaremos de jóvenes y de todas las ideas que tenemos. Para nosotros es espectacular saber que estamos un paso más cerca y realmente esperamos que esto se convierta en lo que hemos soñado durante mucho tiempo. En Envigado seguimos sumando por la juventud. Juntos sumamos por Envigado. Otro aspecto a resaltar, algunos de los comerciantes del municipio de Envigado ya empezaron a recibir sus locales comerciales en la Plaza de Mercado, la cual está siendo remodelada precisamente por la administración municipal. Juntos sumamos por Envigado. Algunos, escuchen bien, algunos comerciantes ya están recibiendo sus locales y va a ser un proceso que se va a adelantar por parte de la administración municipal. Veamos la entrega. Comenzó el retorno de los comerciantes a la nueva Plaza de Mercado de Envigado. Este emblemático espacio alojará nuevamente a 77 comerciantes y, por supuesto, envigadeños y visitantes en instalaciones confortables, seguras y accesibles con la ilusión de que se convertirá en un referente cultural, gastronómico y turístico para la ciudad señorial. Bueno, estamos muy contentos de poder entregar a la comunidad una de las obras que más quieren los envigadeños, la transformación total de la Plaza de Mercado. La plaza anterior, que tenía más de 87 años de vida, pues ya no cumplía ninguna norma de sanidad. Una plaza de alrededor de 25 mil millones de pesos para que regresen los mismos comerciantes que estaban antes de morir la plaza anterior. Estoy supremamente grato con la alcaldía del doctor Braulio Espinosa y todo su equipo. Gracias, gracias a ellos, hoy es una realidad. En Envigado continuamos sumando espacios para el crecimiento y desarrollo de las familias envigadeñas. Juntos sumamos por Envigado. En materia educativa, la Institución Educativa Normal Superior de Envigado pues también tiene buenas noticias. Se entregaron las obras por parte del alcalde Braulio Espinosa Márquez. Veamos. La nueva Institución Educativa Normal Superior de Envigado es una realidad. Este renovado espacio, dotado con mobiliario completamente nuevo, recibirá a más de 2.500 estudiantes. Bueno, ya estamos muy contentos los envigadeños. Hay un motivo de felicidad y es que podemos entregar en este periodo de gobierno el tercer megacolegio. Pero adicional, este megacolegio, que es la Normal Superior, es el colegio más grande que se estaba construyendo en todo el área metropolitana, colegio público. Y el segundo de todo el país. Ya entregamos tres de estos colegios que eran tan importantes aquí para el municipio de Envigado. Nos queda solamente el Salado, que era una apuesta nueva en la administración del señor alcalde. Es un espacio donde nos motiva a seguir avanzando para construir sociedad, para seguir avanzando en el entorno académico para el municipio de Envigado y también para el territorio metropolitano. En Envigado, seguimos sumando a la infraestructura educativa del municipio. Juntos sumamos por Envigado. Alianza entre Magna Estéreo 97.6 los miércoles a las 10 de la mañana y Tele Envigado miércoles a las 6 de la tarde. Por ahí nos pueden escuchar, nos pueden ver todos los miércoles. Es nuestra cita de Juntos. Sumamos por Envigado el programa institucional de la Administración Municipal de Envigado en cabeza del alcalde Braulio Espinosa Márquez. Estuvo en la dirección y en la presentación quien les habla, Luisa Fernanda Restrepo, y nosotros nos encontramos nuevamente el próximo miércoles con más noticias positivas, con más redes sociales del alcalde, con más publicaciones que él hace a través de sus cuentas de redes sociales y también con los personajes que hacen la noticia. ¡Feliz resto de día para todos! Se llena mi corazón de orgullo por mi Envigado, por mi Envigado, juntos cantamos una ciudad que trabaja por lo social la gente unida que suma, que suma, juntos sumamos por Envigado siempre unidos siempre unidos es que juntos avanzamos.